A bailar no más y ayeros, escúchanos más, lo nuevo de lo nuevo, 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 ¡ambrós! ¡Sale, ambrós! ¡Oye, qué sabor! ¡Ahora! ¡Para que la bailes hoy! ¡Súperé! ¡California! ¡Qué bonita es cumbia con acordeón para el famoso Dante! ¡Que suena el acordeón! ¡Chulo el acordeón! ¡Que suene ahora! ¡Todos los chumiles ese! ¡Que suene! ¡California! ¡California! ¡Suena lo bonito! ¡La vida sonidera! ¡Ya grabando el evento por ahí! ¡Sala la voz! ¡Que suene! ¡Todos los chumiles! ¡Todos los chumiles! ¡Chumiles! 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 ¡Ahora! ¡Suene! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Miguel Sánchez! ¡Soy! ¡Que suene bonito! ¡Toda la vas a enseñar! ¡Ahora! ¡La hermosa! ¡Dice! ¡Los pasos limos sonidos de California! ¡Venimos a apoyarse! ¡Venimos a apoyarse! ¡Ay, por Rudy! ¡Chivo! ¡Venimos a sapo! ¡Union! ¡Toda la bandera hoy! ¡Gózalo! ¡Famoso! ¡Venimos a apoyarse! ¡Dale! ¡Ya llegamos! ¡Somos los fantásticos de Nueva York! ¡César! ¡Yoba! ¡Seina! ¡Y la reina de papá! ¡Bronos! ¡Demilio! ¡Ana! ¡Visa! ¡Yelita! ¡Toyeza! ¡Ana! ¡Yéssica! ¡Conido! ¡Fantastic! ¡Jokobich! ¡Todo los chumiles! ¡Fantástico! ¡Yéssica! 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 ¡Dicen los dos chavos! ¡Las 82! ¡Para ahí! ¡Ruthbert! ¡Una pa! ¡Palmera! ¡El que se mete a los 18! ¡Los patrónos la van a hacer! ¡Ay, güey! ¡Yéy! ¡Fono! ¡Cheva! ¡Smoky! ¡Smiley! ¡Chunki! ¡Ocho! ¡Dendillo! ¡Pisa! ¡Vincanale el Zay! ¡Hasta el cielo! ¡Y el conejo es a Mérida! ¡Toda bandera 18! ¡5, 4, 3, 4! ¡Vallito! ¡Soy 18! ¡Toda bandera hoy! ¡Que suene! ¡Ese darte! ¡Viva la cumbia! ¡Viva la danza! ¡Somos chumiles! ¡Y qué traza! ¡Banda de guerreros! ¡Jaimo! ¡Tipa! ¡Pipo! ¡Sampo! ¡Winny! ¡Rudy! ¡Popelle! ¡Chunki! ¡Chumiles! ¡Tapa! ¡San Francisco! ¡Que suene! ¡Qué bonitos amores! ¡Vámonos! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Aquí contigo! ¡Samos a sabrín! ¡Vamos a Piturris! ¡La banda de guerreros! ¿Cómo suena? ¡Ya llegamos! ¡Habamos los fantásticos! ¡De Cueva! ¡Que suene con el J! ¡Que suene con el Yoba! ¡Que suene con el Mali! ¡Que suene con el... ¡Gancho! ¡Osi! ¡Kevin! ¡Fando! ¡Esa! ¡Evely! ¡Yohana! ¡Esa tiquita traviesa! ¡La Ana Jessica! ¡Vamos a Jenny Let's Go! ¡Fantásticos! ¡Longo Mix! ¡Todo lo que faltaron! ¡Todos los fantásticos de Nueva York! ¡Que suene ahora! ¡Ale! 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 Dale, 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 D, dale, como suena palagüera, dale, báilale bonito, y sean changuitas, pesete de coraza, todos los changuitos, todos los changuitas, todos los changuitos, changuitas, 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 que suenen, dale, d, dale, mira como dice, vio como dice, vio Y ahí con los capichunos, toda la banda de guerreros, bandita 16, hay muy gran crucito, dedo, chubi, ese chucho, tripa, sapo, huiri, pipo, chubi, los que me faltaron, bandita 16, chubiles de corazón, todos, toda la bochomanía, dale, 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 para JC Bravo, tócale pianito, que bonita cumbia, échale pinche y jerry, todos los villanos, todos los villanos, villanos, villanas, chubi, día, el junior, ese villano, Lapa Guerrero ese, que suene, virgen de Guadalupe, deshace de cielo, bendícenos hoy y siempre para el universo, chubiles Lapa Guerrero, San Francisco, Lapa, Guerrero, Chivo, Pipo, Rudy, Jato, toda la banda hoy, fantásticos de Nueva York, y a contigo, fantásticos de Nueva York, que suene, inmortal es el UEFA, California. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué sabor! Vivian 18 y a la 18, Pepe Mono J, 8-2-Rubles, y a preser de la banda hoy, como son, chubiles de corazón. ¡Qué sabor! Ya son, carranitos 18, cicatrices de llévanse por vida, tosencia nunca se olvida, nunca quiere que vayamos allá, le vamos a revolver toda la vida. Doñito 18 Nunca se olvida Mike, Tito, Pantera El famoso Chuy Pepe Dolby, Tabicho Chucky, Zoylo Doñito 18 Se va Se va Pero que sí, damas y galleros Así no vas a todos ustedes